Desde el punto de vista de la planificación urbana, las áreas verdes, recreativas y deportivas son algo indispensable. Sin embargo, desde el punto de vista de la salud mental, ¿qué importancia tiene dicha infraestructura? ¡Gracias! Bienvenidos a una edición más de Culturas en Movimiento. En esta ocasión hablaremos sobre las áreas verdes, recreativas y deportivas en nuestra comunidad. Mucho se ha dicho acerca de la importancia que tiene este tipo de infraestructura para una sociedad determinada, no solo desde el punto de vista de su planificación urbana, sino también desde el punto de vista de la salud mental y física. Para hablar sobre este tema, hemos invitado al ingeniero Joaquín Díaz Martínez, director de Obras y Servicios Públicos del 13º Ayuntamiento de Mexicali, a José Rubén Valenzuela, quien es coordinador de unidades deportivas del mismo 13º Ayuntamiento de Mexicali, y al psicólogo Fernando Cerón Esquivel, quien es profesor de tiempo completo de la Escuela de Ciencias de la Educación de esta universidad. Pero antes de iniciar nuestra charla de este día, lo invitamos a que vea este interesante documental. Los habitantes de las ciudades han sido presentadas en la ciudad de México. atareados como viven y con la eterna prisa por trabajar, producir y hacer dinero, requieren cada vez más de tiempo libre, de actividades recreativas que propicien tanto el fomento deportivo y la buena salud como una mejor convivencia familiar y comunitaria. El forjarse una vida íntegra llena de metas como el estudio, el trabajo, el formar una familia y educarla, implica un esfuerzo constante de superación personal, de competencia, de habilidades productivas. Nuestras ciudades cuentan con áreas deportivas y recreativas apoyadas por el gobierno del estado, así como del municipal. Un 70% de los habitantes de nuestros cuatro municipios concurren habitualmente a las áreas verdes y a las unidades deportivas. Emplear el tiempo correctamente debe de ser un objetivo fundamental para todas las personas. El aprecio por la salud, la convivencia y el medio ambiente no contaminado son valores ampliamente difundidos y apreciados por la Universidad Autónoma de Baja California, la que también cuenta en sus instalaciones con áreas verdes y unidades deportivas. La Ciudad de Mexicali cuenta con más de 80 áreas verdes y más de 15 unidades deportivas, a las que se sumarán 10 más próximamente. Los departamentos de obras y servicios públicos, en coordinación con el Programa Nacional de Solidaridad, llevan a cabo obras tendientes al incremento y la creación de parques, plazas, jardines, paseos peatonales, zonas arqueológicas e instalaciones deportivas. Lograr el sano desarrollo, tanto físico, social y mental entre la población de nuestros centros poblacionales, es la meta común en la que autoridades y ciudadanos participan activamente. El ser humano necesita encauzar sus inquietudes y a la vez gozar de su tiempo libre. Las áreas verdes se constituyen en los espacios idóneos para la recreación y el bienestar social de los ciudadanos. Lograr una vida sana y placentera, llena de satisfacciones, debería ser nuestra meta más preciada. En su tiempo libre, acuda a las áreas verdes y contribuya a su conservación. Bien, pues primero que nada, quiero darles las gracias por haber aceptado venir a este programa de Culturas en Movimiento. Me gustaría iniciar esta charla con una pregunta para el psicólogo Fernando Cerón Esquivel, quien es profesor de tiempo completo de la Escuela de Ciencias de la Educación de esta universidad. Desde el punto de vista de la salud mental, desde el punto de vista del psicólogo, ¿qué importancia tiene para un individuo o para el desarrollo de un grupo este tipo de áreas verdes, de áreas recreativas y de áreas deportivas? Bueno, este mundo actual con una alta tecnología nos posibilita automatizar una gran cantidad de funciones. Debiera por esto pensarse que el ser humano tiene cada vez más tiempo para dedicarse a sí mismo, más tiempo para crear. Sin embargo, vemos que incluso en la situación de elección de actividades dentro del tiempo libre o del ocio, estas se vuelven rutinarias y se vuelven automáticas a sí mismo, alejándolo cada vez más de la posibilidad de participar en la construcción de su propio desarrollo y enajenándolo cada vez más dentro de un proceso que le hace actuar rutinaria y automáticamente. La psicología tiene una participación muy importante, no sólo en descubrir cuáles son las opciones que el medio le ofrece o le brinda, sino también en buscar la posibilidad de que el sujeto sea consciente de estas opciones y de que participe en la ocupación de su tiempo libre en beneficio de su propio desarrollo y en el desarrollo de la comunidad, siendo productivo. Bien, ingeniero Joaquín Díaz, dada la importancia que da la psicología a la existencia de este tipo de áreas verdes, recreativas o deportivas, y dado también las necesidades que exige una comunidad determinada y los recursos con los que se puede contar para resolver esas necesidades, si pudiéramos establecer una escala de prioridades entre este tipo de necesidades, como son la electrificación de una ciudad, la pavimentación, el drenaje, en fin, todo este tipo de necesidades, ¿en qué escala pondríamos, desde su punto de vista, la existencia de este tipo de infraestructura recreativa, deportiva, este tipo de áreas verdes? Bien, dentro del grupo de los servicios públicos municipales, creo que básicamente existen dos escalas. La prioridad número uno es la recolección de la basura y su disposición final, así como los aspectos más importantes de contaminación. Y en el segundo nivel de importancia, pues, quedan el resto de los servicios públicos con igual nivel. A estos me refiero a las áreas verdes, recreativas, deportivas, alumbrado público, lo que es vialidades y todos los demás servicios que el ayuntamiento presta. Podríamos decir que para el décimo tercer ayuntamiento, entonces, la electrificación, el agua potable, el drenaje y el cantarillado, ¿están en el mismo orden de prioridad que las áreas verdes, recreativas y deportivas? Ahora, hay que aclarar que en el aspecto del ayuntamiento, en el ámbito del ayuntamiento, no quedan algunos de esos servicios que usted mencionó, la electrificación, agua potable y drenaje, ¿no? Pero en relación a los servicios que maneja el ayuntamiento, sí podríamos hablar de que están en un segundo grupo de importancia, después del que señalé de la recolección de desechos sólidos, con igual cantidad de asignación de recursos y de prioridades. José Ramón, perdón, José Rubén Valenzuela, quien es coordinador de unidades deportivas del mismo ayuntamiento, ¿qué importancia tienen las áreas deportivas para el desarrollo de nuestra comunidad, para el desarrollo de Mexicali? ¿Qué pudiéramos decir en relación a la importancia de estas áreas deportivas? Creo que Mexicali es una ciudad de gente joven, la mayoría de gentes adolescentes que necesitan de tener espacios recreativos, donde puedan desfogar un poco sus inquietudes. Para el 13º Ayuntamiento es de gran importancia el mantenimiento y rehabilitación de las unidades deportivas ya existentes y de la creación de nuevos espacios deportivos para poder darles cuando menos un poco de satisfacciones a la misma población deportiva y donde puedan ejecutar su deporte predilecto. ¿Usted cree que Mexicali en estos momentos cuenta con la infraestructura deportiva adecuada para las necesidades de la población que contempla Mexicali? Podemos decir que contamos con un 70% en cuanto a instalaciones para proporcionárselas a todo Mexicali. El 13º Ayuntamiento tiene proyectos de construir, en este 91, 10 espacios deportivos nuevos en las distintas colonias de la ciudad donde no se encuentran pues este tipo de campos o de unidades. contamos con algunos que ya están plenamente identificados por la población deportiva. De hecho, el Ayuntamiento cuenta con ocho unidades deportivas ya plenamente identificadas y aparte contamos con las de la ciudad deportiva del gobierno del estado y con las instalaciones del INJUDE antes CREA. ¿Esto es entonces que el 70% de la población en posibilidades de hacer deporte cuenta con infraestructura adecuada para realizar este tipo de actividad? ¿Podríamos decir que el 70% de la población cuenta con esa infraestructura? Sí, 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 debe contar con la infraestructura esa. Como le digo, estamos en plan de construir 10 unidades más para poderles dar así una mayor opción a la población. Bien. Psicólogo Fernando Cerón, mucho se ha dicho en relación a que la existencia o inexistencia de este tipo de infraestructura determinan la aparición, el incremento o el decremento de una serie de problemas de tipo social, la delincuencia juvenil y la drogadicción, entre otras. ¿Existen algunos datos, alguna información que pudiera argumentarse para reforzar esta idea en el sentido de que en realidad es así? Sí existe. Dentro de una concepción integral del hombre en el que es un ser con una potencialidad muy grande de desarrollo tanto intelectual como físico, como espiritual, moral. Vemos que administraciones e instituciones se han preocupado hasta el presente por presentarle las alternativas de desarrollo cognoscitivo, creando escuelas. Se ha preocupado también por desarrollar las alternativas de conservación de la salud a través de centros hospitalarios y todo lo relacionado con la salud. Y asimismo estamos viendo que hay un esfuerzo por propiciar el desarrollo en el plano físico a través de los parques recreativos y de estas áreas verdes. Yo creo que habría, respecto de esta pregunta, que señalar y hacer una diferenciación entre dos participantes. Uno es la posibilidad de actuar dentro de estas formas sanas de desarrollo y otro son los modelos que uno adopta para participar incluso dentro de estas opciones. Hay gente que va a los parques y los destruye. Hay gente que destruye áreas verdes. Hay gente que no se ocupa en ir a las áreas verdes y se ocupa en otro tipo de actividades delictivas o delincuentes. Esto no es producto solamente de la existencia o no de las disponibilidades de ocupación del tiempo libre, sino también de la conciencia que el sujeto tiene acerca de esas opciones. Y en esto se incluye o se insinúa un trabajo acerca de lo que un psicólogo o la psicología pudiera hacer para que la gente viera estas cosas como opciones de desarrollo personal y como opciones de desarrollo comunitario. Ingeniero Joaquín Díaz, todos sabemos que, dada la circunstancia fronteriza de nuestra ciudad, dada la circunstancia fronteriza de Mexicali, el crecimiento de la población es acelerado y en muchas ocasiones anárquico. ¿Esto ha venido a amenazar de alguna manera la existencia de áreas verdes y recreativas en Mexicali? ¿O no ha sucedido esto? No es hasta ahorita un problema que se haya convertido en relevante. Los ordenamientos legales que existen en la materia prevén que los fraccionadores y el propio plan de desarrollo urbano en los otros ámbitos, no necesariamente relacionados con vivienda, establecen espacios suficientes para que estos sean dedicados a áreas verdes y deportivas. No dudo que haya casos en los cuales algunas áreas verdes hayan sido ocupadas para otro uso. esta es una situación que en los últimos dos años se ha tratado de resolver y de evitar a toda costa que se respeten las áreas para el uso que han sido destinadas desde su planeación. El problema quizás es que los recursos son escasos y muchas de estas áreas asignadas para convertirse en áreas verdes permanecen todavía como lotes baldíos y el costo es elevado, hay que introducir sistema de riego, jardinería y mobiliario urbano y esto a veces rebasa las capacidades económicas del ayuntamiento y del estado para poderlo hacer bien. Eso es básicamente lo que yo podría decir, no creo que sea un problema, creo que podría haberse convertido en un problema si no se hubiera actuado con bastante rigor en los últimos dos años, el problema es fundamental. el incremento de la población no viene a mensar la existencia de este tipo de infraestructura, podríamos decir entonces, José Rubén Valenzuela, que en lo que se refiere a áreas deportivas no han decrecido, no ha decrecido este tipo de infraestructura, sino que ha venido incrementándose. ¿Qué podría decirnos en relación a esto? Como yo le decía anteriormente, el ayuntamiento contaba con ocho unidades deportivas ya establecidas, dentro de la presente administración se han creado ocho espacios nuevos deportivos que están ubicados en diferentes partes de la ciudad, donde están contemplados campos de fútbol, de béisbol, algunos de ellos tienen canchas de básquetbol, nos hace falta infraestructura en la mayoría de ellos. Aparte de eso, le mencionaba también que el ayuntamiento también tenía programado, aparte de esos ocho nuevos espacios, ya crear otros diez espacios más. entonces esto es una prueba de que los espacios, las unidades donde se puede hacer el deporte y recreación también de la misma comunidad han ido en aumento. Aparte de eso, de que nomás estamos mencionando lo que es, lo que concierne nomás al ayuntamiento, pero hay algunas otras asociaciones civiles que están haciendo nuevos campos también, nuevas áreas de recreación, nuevas áreas deportivas. Entonces, en vez de ir en decremento, cada día se está aumentando, se está incrementando todo lo que es áreas deportivas en todo Mexicali. Bien, pues no me resta más que reiterarles el agradecimiento por haber aceptado participar en una charla en esta edición de Culturas en Movimiento. El ingeniero Joaquín Díaz Martínez es director de Obras y Servicios Públicos del décimo tercer ayuntamiento. El señor José Rubén Valenzuela es coordinador de unidades deportivas de la misma administración del actual ayuntamiento de Mexicali y el psicólogo Fernando Cerón Esquivel es profesor de tiempo completo de la Escuela de Ciencias de la Educación de esta universidad. Es así, amigos, como hemos escuchado el punto de vista de los especialistas, el punto de vista de quienes tienen a cargo la administración del desarrollo urbano de Mexicali y también el punto de vista de un psicólogo. Faltaría por escuchar el punto de vista de ustedes. Los invitamos a que vean este interesante reportaje conducido por Ángel Norsagaray. La convivencia familiar, el esparcimiento, el deporte y la obtención de áreas verdes en una comunidad son algunas de las razones por las que disponemos de espacios recreativos y deportivos al servicio público. ¿Tú, aparte de este deporte, ¿cuál otro deporte practicas? El voleibol. ¿Acostumbras ir a otros parques? No, pues, casi no, no mucho. ¿Por qué frecuentas este parque? Pues, porque me gusta venir a jugar aquí con mis amigos. ¿Cuál crees que es la función del deporte? ¿Cómo? ¿Cuál crees que es la función del deporte? Pues, para que la gente se sienta bien, tanto mental como físico, ¿no? ¿Tú, de dónde crees que provienen estas obras? ¿Cuáles obras? Las obras públicas para la recreación y el deporte. Pues, no sé. ¿La responsabilidad de conservarlas, ¿a quién crees que corresponde? Pues, a todos los ciudadanos, ¿no? o sea, todos debemos de poner un poquito de nuestra parte para que estén las áreas limpias y verdes y, no sé, y para que sigan así y poder jugar en ellas y obtener sus beneficios. ¿A qué crees tú que ciertas personas no piensen esto y no cuiden las áreas y dejen basura o destruyan los árboles, etcétera? Pues, son personas inconscientes, ¿no? Que no piensan en que, pues, esto nos proporciona vida, el oxígeno, sobre todo los árboles que los queman y eso, y pues, no están pensando en ese beneficio, ¿no? que nos proporcionan o, por ejemplo, las personas que tiran basura, pues, son personas descuidadas que, no sé, hay lugares no especiales para depositar la basura y, pues, no tiene caso que la den aquí. Por ejemplo, aquí hay muchos botos de basura y, pues, no tiene caso que las personas los andan tirando por ahí, nada más. Aparte de este espacio, ¿tú acostumbras frecuentar otros? No, antes iba a la ciudad deportiva, pero, está peor, peor que aquí. ¿Y la responsabilidad de mantener bien a la ciudad deportiva, de quién crees que sea? Pues, del gobierno, del municipio. Y están igual los dos. Tu tiempo libre, aparte del deporte, ¿qué otra cosa le dedicas? Es, veo televisión, escucho radio, el fútbol. ¿Cuál es la finalidad de venir al parque? Pues, divertirse los niños y uno también. Aparte de este parque, ¿ustedes acostumbran a frecuentar otro? Pues, las, como las piscinas, las albercas públicas. ¿Y qué es lo que más les gusta aquí del parque de la ciudad? Pues, las áreas verdes que están, que respira uno aire puro y ver los animales, que se divierten los niños con los juegos. ¿Y qué es lo que, de quién crees que es la responsabilidad de mantener estas áreas y estos espacios bien, en buen estado? Del municipio, yo pienso. El Departamento de Obras y Servicios Públicos del Estado y Municipio se preocupa por crear y conservar dichas áreas de esparcimiento para lograr que en nuestra comunidad exista una mayor convivencia familiar y social. ¿Qué tanto colabora el público para conservar limpias las áreas? Pues, un 50%, yo creo. 50%, porque tenemos como 150 tambos y si vinieron ustedes el lunes, parece gaviotas en los prados de blanco, de blanqueada. Entonces, pues, a la gente se les pide por medio del aparato de carrusel de que cooperen con nosotros para tener limpio aquí el bosque, que es para ellos. Y, pues, sí, una que otra, sí, pero mucha gente falla. ¿Qué tan seguido vienen ustedes aquí al parque a divertirse? Teníamos como 7 años que no veníamos. ¿Qué fue lo que los motivó a venir? Que se divirtieran los niños, relajarse. ¿Y cómo han encontrado las condiciones de las instalaciones del parque? Pues, están un poquito abandonadas, pero, viéndolo, que es un parque muy amplio, pues, probablemente lo que se cobra en la entrada no es suficiente para mantenernos en buenas condiciones. ¿De quién cree que es la responsabilidad de que esto se encuentre bien? Pues, no sé de quién depende el bosque, pero me imagino que del ayuntamiento. ¿Y usted qué tanto cree que es responsabilidad también de los usuarios, de las personas que andamos aquí? La mitad, yo creo que es de los dos, porque el usuario es el que lo utiliza y generalmente es el que deja sucio de las instalaciones. ¿Qué es lo que más le gusta a usted del parque de la ciudad, a usted como un prestador de servicios, qué es lo que más le gusta? Pues, ¿qué más me gusta a mí? Verlo limpio y que la gente venga a gozarlo. El ser humano goza de su tiempo libre, pero ¿cuántos aprovechamos estos espacios de diversión y deporte? Cada vez es mayor la oportunidad que tenemos para disfrutar las obras y servicios que el sector público nos ofrece. Entonces, no lo olvides, mente sana en cuerpo sano. Bien, pues muchas gracias a los invitados de este día y a ustedes amigos los invitamos a que vean una edición más de Culturas en Movimiento la próxima semana por el mismo canal y a la misma hora.